Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo alimento a mi dianoea muscípula. En este caso he cogido la grande, llevan ya bastante tiempo sin comer, más de un mes, sin ser alimentadas por mí, hablemos bien. Y he cogido un mil pies. Ahí le tenemos en el bote. Es un artrópodo y bueno, lo veo un pelín grande, pero espero que cuando se haga rosca, se haga bola. Ahora no se va a querer hacer bola. Bueno, baje un poquito el tamaño y se lo pueda comer con alguna trampa. Vamos a ver. Voy a poner aquí, a ver si se quiere hacer bola. Ahí, venga. Ahí está. Y ahora que está hecho con la que es más pequeñito. A ver, joder. Nada. Se revuelve. La pelea del gusano por la supervivencia. Ya sabéis por qué le llaman mil pies, ¿no? Va a estar complicado, ¿eh? Os lo aviso. Os lo aviso. Voy a echar esta trampa que tiene buen tamaño. No, pero no el suficiente. Vamos a ver. Al final se ha caído. ¡Ay, madre mía! Vamos a probar con esta otra trampa. Podría, 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 no, se escapa. Me carga el gusano. Me he cargado al gusano. Entonces le voy a dar ese cacho, por lo menos, a esta. Ahí. Podéis ver que el bicho todavía mueve las patas. Si es que lo he cogido con las pinzas, con un poco más de fuerza de lo normal y me lo he cargado. Voy a coger el otro trozo. Bueno, pues ya tengo aquí el otro trozo que, como podéis ver, se va. Está totalmente vivo. Mira, ahora sí se hace rosca. Vamos, no me digas. Pues nada. Este se lo vamos a poner en esta otra trampa. A ver si lo podéis ver bien. La he molestado yo más con las pinzas, pero bueno. Ahí está el uno y fijaros que aquí está el otro que intenta escaparse todavía. Ha intentado salir. Vamos a meterle todo para dentro. Ahí bien. Ya está. Podéis ver ahí cómo se mueve dentro de la trampa. Yo espero que este, desde luego, seguro que sí, que lo digiere bien sin problema porque, pues eso está moviéndose mucho. El otro espero que también lo dijera bien. Se ha salido. Movimiento tiene. Pues nada, ya os contaré en próximos vídeos. Hasta aquí es todo por el vídeo de hoy. Un saludo. Lo siento.